Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, ya hemos visto todo el tema de la teoría de lo que queremos lograr en nuestra Gravity Bike. Vamos a empezar ahora con unos capítulos dedicados ya a lo que es la construcción. Hay tres maneras básicas de construir una Gravity Bike. La primera sería el utilizar una bici de BMX de la manera clásica y simplemente adaptarla en su postura original. La segunda sería el invertir esta bicicleta, es decir, poner el cuadro cabeza abajo, que lo veréis en muchas ocasiones. Y la tercera ya es construir un prototipo o bien alargando, cortando y alargando un cuadro de BMX o bien transformando un cuadro de mountain bike o construyendo un prototipo desde será. Empezamos por la opción más sencilla, que es lo de adaptar una bici de BMX. Ya hemos dicho un poco lo que estamos buscando. En general lo buscaremos a ser posible un cuadro de acero, porque siempre es más fácil de soldar si lo vamos a transformarlo más adelante, más fácil de reparar. Como tampoco tenemos el problema del peso, pues desde luego es la solución más sencilla. En el ciclismo se ha utilizado tradicionalmente el acero al cromomolibdeno, la aleación 41-30, que tiene mejores propiedades mecánicas. En nuestro caso, como no nos interesa tanto el ahorro de peso, un cuadro normal, lo que se llama los aceros Hi-Ten, que es el acero barato para entendernos, es más que suficiente. Sobre todo porque además, si luego lo cortas y lo sueldas, como probablemente no le vayas a dar un tratamiento térmico bien realizado, en realidad no tendría ninguna ventaja utilizar un cromomolibdeno. Podría ser hasta incluso un contraproducente en algunos casos, así que un acero Hi-Ten nos basta. Salvedades, ya hemos hablado alguna, como sobre todo el tema de los anclajes de los frenos, que mínimo deberíamos exigir V-brake, porque sabéis que el V-brake, como hablamos, no tiene potencia suficiente, con lo cual las bicicletas de freestyle, las de utilizar en parques de monopatín, en skatepark, etcétera, generalmente van con V-brake y generalmente no nos van a dar un buen resultado. En la horquilla sí podríamos solucionarlo, sobre todo si vamos a poner una horquilla de suspensión, nos daría un poco igual los frenos que trajerá de origen, porque la horquilla de suspensión ya nos va a llevar anclaje de disco y de V-brake, pero habría que tenerlo en cuenta en el caso del eje trasero. Esta bicicleta la podemos plantear de dos maneras. Una, lo más habitual es comprar una bicicleta entera, una bicicleta, digamos, donante, y quitar los componentes que necesitemos, vamos a quitar la transmisión que no vamos a utilizar, vamos a quitar el manillar, el sillín, etcétera, etcétera. Generalmente es más barata esta opción, incluso aunque no aprovechemos todos los componentes, porque lógicamente un fabricante de ciclismo compra miles y miles de manillares, entonces el precio que obtiene es mucho más bajo que si tú intentaras montar esa bicicleta a base de componentes, con lo cual depende un poco de lo que vayas a realizar, estudia las dos opciones, de coger una bicicleta y desmontarla, o comprar los componentes sueltos, porque puede ser que una de las dos opciones sea más interesante que la otra. Puestos a elegir, si puedes elegir que el eje trasero sea de 14 milímetros, en vez de 10, que es el estándar, no sería descabellado. En una Gravity Bike piensa que va muchísimo peso en el eje trasero, por la postura que llevamos, y además, como habíamos dicho, tenemos muy poquita capacidad de absorción con las piernas, con lo cual, sobre todo si eres un piloto grande, de unos cuantos kilos, cuando pilles dos o tres badenes fuerte, un eje de 10 no es raro que se doble, el eje trasero, con lo cual, oye, si encima tienes eje de 14, igual puede ser una cuestión interesante de tener en cuenta. Otra cuestión que tendrías que tener en cuenta es el tema de los neumáticos. Lógicamente van a venir con neumáticos de taco en la mayor parte de las ocasiones y no nos basta. Para Gravity Bike necesitamos neumáticos lisos o muy lisos, con un poquito de dibujo. La anchura razonable es un alrededor, más o menos, de las dos pulgadas, un poquito menos, un 1.8, 1.9, 2.1, menos, no caigas en el error de utilizar una rueda más fina pensando que tiene menos resistencia a la rodadura. Ya lo vimos en los capítulos dedicados a las goitiberas, que la resistencia a la rodadura no es un rozamiento, es un par de fuerzas y una rueda más estrecha no tiene menos resistencia a la rodadura. Utilizar una rueda de 1.50 o de 1.40 pulgadas de anchura probablemente sea contraproducente, y sea más lento que utilizar una rueda de 1.95, de 2.10, que además te va a dar más balón, más absorción y te va a dar mucha más confianza en las curvas, además de probablemente una menor resistencia a la rodadura. Sí tendrías que tener en cuenta, sobre todo, un dato muy importante, que es la presión máxima admitida. Normalmente en Gravity Bike funcionamos con altas presiones, depende de los neumáticos, pero se llegan a alcanzar los 5, 6, incluso 7 kilos por centímetro cuadrado. Una bici de carretera se llegan a hinchar a 8, 8 y pico. Recuerda que cuanto más estrecho es el neumático, más presión admite, con lo cual a un neumático de 2.10, hincharlo a 8 kilos es hasta peligroso, podría explotar. Por eso hay neumáticos que están especialmente diseñados para soportar estas presiones. Generalmente son neumáticos que se utilizan para skatepark, que se utilizan siempre en las ruedas muy muy duras, y están preparados para soportar 6 o 7 kilos de presión. Si pones unos neumáticos baratos de goma blanda de dos lonas, los podrás hinchar a dos o tres bares, pero como lo hinches a 6 o 7 bares, va a explotar, seguro, seguro, antes o después, y encima puede explotar en un mal momento. Con lo cual, no utilices unas ruedas baratas, unos neumáticos baratos y los simples a 6 kilos porque es peligroso. Planteate directamente alguna marca conocida, pues como Maxxis, como Tioga, hay unos modelos clásicos que aguantan altas presiones y que son una mejor opción. Nos vemos en el próximo capítulo.